Saludo cordial para todos nuestros seguidores, bienvenidos a las noticias más importantes de las últimas horas aquí en nuestro canal. El presidente de Rusia Vladimir Putin dio un calificativo de catástrofe económico la política que viene implementando la Unión Europea. Putin advierte al continente europeo, especialmente al bloque, que si ejecutan el embargo ruso, el continente tendrá los recursos energéticos más caros de la historia. Es la alerta que ha lanzado el presidente ruso mientras recordaba que la inflación derivada de la energía ya se ha extendido al transporte de la industria y también a los consumidores europeos. Además, el presidente Slavo aseguró que la actividad económica europea disminuirá. De hecho, ha calificado de catástrofe económico la política de los países del bloque en materia energética. Lo ha dicho en una reunión telemática dedicada a la industria del petróleo en Rusia, al analizar la posibilidad del veto al petróleo ruso. Se calienta un inminente conflicto entre rusos y polacos. Si acuerdan que hace poco el ministro Moraviecki de Polonia habría insistido a la OTAN para arremeter en contra de Rusia para eliminar a los nacionalistas rusos, que son una amenaza para Europa y para el mundo y que habrían dicho que se debe de desputinizar a Rusia. Pues bien, escuchen porque este dato hay que ponerle cuidado y lo hemos extraído de los amigos del canal El Chapucero USA. Y tiene que ver con unas declaraciones que ha entregado un legislador ruso que prende las tensiones entre estas dos naciones en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ustedes saben que los pensamientos del primer ministro son de tendencia neonazista en Polonia. Así es como lo ven desde Rusia los críticos y no ha cesado sus declaraciones en contra de Vladimir Putin. Pues bien, un senador de la Duma rusa ha puesto a hervir el caldero en Polonia diciendo que el próximo en la fila después de Ucrania es Polonia, haciendo esta temible advertencia de que Varsovia es la siguiente para la desnasificación luego de las declaraciones temerarias de Matius Moraviecki, invitando a invadir a Rusia por parte de la OTAN. Pues bien, esa ha sido la respuesta por parte de uno de los senadores rusos que ha escrito en un artículo recientemente a través de Telegram que dice Ruskly Mir, es decir, que son un cáncer y que consumen a la sociedad de Rusia y describe como una amenaza mortal para otros países a los rusos. El que está diciendo esta advertencia para las huestes polacas es el senador Oleg Morozov, presidente del control de la Duma estatal Eslava, comentarios que los hizo a través de su canal Telegram, aduciendo que los comentarios del ministro polaco esencialmente lo han convertido en un objetivo de la Federación de Rusia para su desnasificación. Recalca el funcionario de la Duma que las palabras de que Rusia es un cáncer y que debe de pagar a Rusia por los daños ocasionados por la operación militar especial obliga a Rusia a poner a Polonia en primer lugar para desnasificarla después de la guerra con Ucrania. Recordemos que Polonia ha sido un crítico muy fuerte en contra de la invasión de Rusia a Ucrania y Moraviecki ha dicho recientemente que Vladimir Putin es peor que Hitler y que Josef Stalin porque tiene armas nucleares y un enorme equipo de propaganda a su disposición. En el caso inminente de que fuera así, que Rusia verdaderamente pusiera este nuevo objetivo en sus operaciones militares, en su defecto contra Polonia, sería muy peligroso y abriría la puerta a una tercera guerra mundial. E indirectamente Occidente a esta hora está en una guerra contra Rusia por detrás de Occidente, o por lo menos eso lo dio a conocer el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, que ha dicho que por ahora los países que sancionan a Rusia los llamarán hostiles pero que esto puede cambiar a futuro y por eso los rusos hacen un llamado a que se respete la soberanía de los países pero que desde la OTAN no pretendan expandirse para amenazar la seguridad de los eslavos. Pues el oso del Kremlin está resuelto a responder si esto llega a concretarse y está cansándose de las advertencias por parte del gobierno polaco incitando a un genocidio en Rusia. Ojalá esto no dé pie para un tercer conflicto mundial y que reine la sensatez. Avanzamos con más información en Noticias de Última Hora. En las últimas horas, mucha atención, la entrega de solicitud de ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN ya se hizo. La entrega de la petición de las naciones nórdicas fue hecha por sus respectivos embajadores al director del organismo militar Jane Stoltenberg, acto registrado en la sede de la Alianza en Bruselas. Un paso que va para la historia teniendo en cuenta que son más de dos décadas que estas dos naciones han tenido neutralidad por parte de Suecia y Finlandia respecto a las peticiones que le venía haciendo la Federación de Rusia. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la ampliación de la OTAN. Todos estamos de acuerdo en que debemos permanecer juntos y en que este es un momento histórico que debemos aprovechar. Esto se da luego de varios procesos en los dos parlamentos de estas dos naciones que ahora serán exneutrales y empujados por la guerra de Rusia con Ucrania y las advertencias que ha lanzado previamente Putin para que sigan siendo neutrales o pena de consecuencias. Aunque en las últimas horas el mismo presidente Putin dejó en claro que ninguna adhesión de estos dos estados a la OTAN tendrán lío con Rusia. De lo contrario, sí habría respuesta si hay un despliegue de armas nucleares en estas dos fronteras, en las fronteras de Suecia y Finlandia con Rusia. Pues en esta ocasión o teniendo en cuenta esta situación el gobierno de Vladimir Putin sí respondería técnico y militarmente. De resto, pues no habría problema de que integraran el bloque militar. Recordemos que Turquía es uno de los férreos opositores de este ingreso por parte de Finlandia y Suecia al organismo militar. Según Recep Tayyip Erdogan, culpa a estas naciones nórdicas de acoger militantes turcos. Cito las palabras del presidente de Turquía. La OTAN está tomando medidas para expandir sus blancos orientales. Como aliado de la OTAN hemos estado combatiendo el terrorismo durante años, pero no hemos visto esa actitud hacia nosotros. Esperamos que nuestros aliados entiendan la sensibilidad, nos respeten y posiblemente nos apoyen, dijo Erdogan en la reunión del gobernante Partido Justicia y Desarrollo que él encabeza. Turquía vetará la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia mientras Suecia no devuelva a los independentistas kurdos que Ankara considera terroristas. Lo ha dicho hoy el presidente turco en el parlamento de su país, Erdogan. El presidente turco también dijo que Ankara no tiene reclamos sobre territorios extranjeros, pero es primordial para el país salvaguardar la seguridad nacional. De hecho, el presidente turco dice que no tiene reclamos que está decidido erradicar los orígenes de lo que representa la amenaza para la seguridad de Turquía, pero Erdogan también dijo refiriéndose a las operaciones militares turcas contra militantes kurdos en Irak y Siria. Dice que las delegaciones sueca y finlandesa no son bien recibidas en Turquía y espera que los aliados de la OTAN tengan en cuenta sus reticencias por las políticas que Finlandia y Suecia han mantenido históricamente respecto al partido de los trabajadores del Kurdistán. Se supo en las últimas horas por medios independientes que Turquía vetó el examen formal de las solicitudes presentadas por Suecia y Finlandia para unirse en la OTAN, reporta el Financial Times, con referencia a una persona familiarizada con el asunto. Fuentes de la agencia alemana también confirmaron que Ankara bloqueó el inicio de las conversaciones sobre la adhesión, informa Spiegel. De acuerdo a los reportes, los representantes de 30 estados, miembros de la alianza que se reunieron para discutir la posibilidad de adhesión de los países escandinavos, no pudieron pasar a la fase de votación sobre el asunto. Mucha atención porque según TASS, en las últimas horas se sabe que el ejército ruso recibirá sistemas de misiles antiaéreos S-500 que comenzarán a llegar a las tropas rusas, dijo el miércoles el viceprimer ministro Yuri Borisov durante la maratona educativa New Horizons del gobierno ruso. Según Borisov, las tropas ya han comenzado a recibir los sistemas que en realidad combinan las funciones de defensa aérea antimisiles y estas son armas S-500, dijo Borisov. Recordemos que el S-500, igual que los sistemas de misiles tierra-aire, el Turbuk S-300, el S-350 y el S-400, disfrutan de una gran demanda en los mercados mundiales de armas, dijo el viceprimer ministro ruso. El primer ministro británico Boris Johnson ha prometido defender militarmente a Suecia y Finlandia en caso de que ellos estén en la alianza después de que se anunciara esta semana que buscarían unirse en la organización del Tratado Atlántico Norte. Moscú advirtió de la adhesión de estas dos naciones que se convertirían en nuevos blancos del ejército si emplazan armas nucleares en la frontera. En las últimas horas, un ex funcionario del gobierno de Israel dijo que Rusia podría bombardear el Reino Unido y devolverlo a la edad de piedra. Según este artículo que presenta Hispan TV, dice que en una aparición a través de la televisión estatal rusa, Jakob Kemi, un ex funcionario israelí quien anteriormente se desempeñó como jefe de Nativ, el grupo de enlace de Israel con los judíos de la extinta Unión Soviética, sugirió el martes que Rusia podría desplegar un misil hipersónico circo contra el Reino Unido, alrededor de 50 o 60 de las centrales eléctricas del Reino Unido. Se apagarán en 10 minutos y todo el Reino Unido volverá a la edad de piedra, dijo. Con anterioridad, otros políticos habían pedido a Moscú que usara un misil balístico intercontinental Sarmat de última generación contra el país europeo. Sin embargo, Kemi descartó la sugerencia como exagerada, agregando que el arma era demasiado buena, demasiado grande para el Reino Unido. Sarmat figura entre los misiles de próxima generación de Rusia que el inquilino del Kremlin, Vladimir Putin, lo considera como invencible y que también lo incluye en los misiles hipersónicos Kinsar y Adventure. A su vez, el misil Circon alcanza una velocidad máxima de unos 2,69 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, 10.000 kilómetros por hora. La velocidad del proyectil puede alcanzar un Max 9, mientras que su autonomía máxima es de 1.000 kilómetros. Estos misiles estarían destinados a equipar buques y submarinos de la flota rusa. Pese a las denuncias de Moscú, el Reino Unido es uno de los países que respalda a Ucrania en el conflicto contra Rusia, enviando equipos militares, incluidos misiles antitanques, sistemas de defensa aérea y otras armas. El Ministerio de la Defensa de Rusia anunció este miércoles que un total de 959 combatientes del Batallón de Nacionalistas Ucranianos Azov y militares ucranianos se encontraban en la planta metalógica de Azovstal resistiendo y que está citada en la ciudad de Mariupol. Se rindieron a las tropas rusas. Entre ellos hay 80 heridos, 51 de los cuales fueron enviados a un hospital de la ciudad de Novasovs, en la República Popular del Donix. Estas son las declaraciones del portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov. Durante la última jornada se rindieron 694 combatientes nacionalistas, incluidos 29 heridos. En total, desde el 16 de mayo, se han entregado 959 uniformados, 80 de ellos heridos, de los cuales 51 necesitaban atención hospitalaria y fueron trasladados a un centro médico de Novasovsk, en la República Popular de Donetsk. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó este miércoles a Riano Bosti que expulsará a 24 diplomáticos italianos en respuesta a la medida tomada en anteriores días por Roma. A principios de abril, el ministro de Asuntos Exteriores italiano Luigi Di Maio anunció que su país declaraba no gratas a 30 personas diplomáticos rusos. Además, la Cancillería rusa señaló este miércoles que 34 empleados de instituciones diplomáticas francesas en Rusia han sido declaradas personas no gratas. La Comisión Europea anunció que se van a movilizar 300 mil millones de euros. Esto es para tocarle el oído a aquellos países que están reticientes a no aceptar el veto al petróleo ruso. Hablamos, por ejemplo, de Serbia, hablamos de Hungría, hablamos de Eslovaquia y otras naciones que han dicho que no van a vetar el petróleo porque no tienen primero una infraestructura y para poder buscar otra alternativa se demoraría mucho y comprar el petróleo a otro proveedor pues les saldría totalmente, literalmente más caro. Es por eso que la Comisión Europea anunció que va a movilizar 300 mil millones de euros para su programa Red Power EU con el que pretende eliminar la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos para el próximo 2030. De esos 300 mil millones, 75 mil millones serán en subvenciones y 225 mil millones restantes llegarán como préstamos. Así lo anunció la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen entre los objetivos del plan estaría aumentar el objetivo de uso de energías renovables hasta el 45% para el 2030 frente al 40% anterior. Now, all of this what I just described will of course require massive investments and reforms. We are mobilizing up to 300 billion euros, approximately 75 billion euros will go in grants, will be in grants and approximately 225 billion in loans. Imponer la obligación de que todos los edificios públicos tengan placas horarias en el tejado para 2025 y disminuir los trámites burocráticos para parques de energías renovables es el último anuncio que ha hecho la Unión Europea. En las últimas horas, el Pentágono reconoce que hasta 400 avistamientos de OVNIs están en entredicho en la primera audiencia pública en Estados Unidos sobre este tema en más de 50 años. La información es muy importante, sobre todo para aquellas personas que ahondan un poco más sobre el tema OVNI. El Pentágono se comprometió y está determinado a dar orígenes de lo que llaman fenómenos aéreos no identificados, comúnmente conocidos como OVNIs, pero aquí están reconociendo que muchos siguen estando en mucho más allá de la capacidad del gobierno para poder buscar alguna explicación. Se habla de base de datos sobre informes que incluyen 400 casos frente a los 144 evaluados el año pasado documentados por militares norteamericanos. Así que este martes también revelaron dos altos funcionarios de la inteligencia de la defensa de un comité de inteligencia de la Cámara de Representantes en la primera audiencia pública en el Congreso norteamericano sobre este tema. Scott Braille, quien es director o subdirector de la inteligencia naval, dijo que en el informe del 2021 no se había encontrado pruebas de la presencia en nada, hablan que de origen no terrestre, aunque hay incidentes, recalcan que no se pueden explicar. Hemos visto un número cada vez mayor de aeronaves u objetos no autorizados o no identificados en áreas de entrenamiento. Los informes de avistamiento son frecuentes y continuos. Ninguno de los objetos documentados intentó comunicarse con los aviadores estadounidenses y no se ha intentado contactar con ellos, dijo ya que todos parecían estar no tripulados. La audiencia frente a un subcomité de inteligencia de la Cámara Baja de Estados Unidos se produce 11 meses después de haber recibido un informe con 144 avistamientos registrados desde 2004 y que la defensa norteamericana califica como fenómenos aéreos no identificados. Por ejemplo, se habla que hay miembros del servicio que se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados dado que los FANI, o sea, los fenómenos aéreos no identificados, plantean posibles riesgos para la seguridad de los vuelos y de la seguridad en general y se compromete con un esfuerzo centrado para determinar orígenes, dijo Ronald Moutry, secretario de la Defensa para la Inteligencia y Seguridad de Estados Unidos, que ha supervisado el último equipo de investigación sobre este tema fenómeno OVNI. Tienen nuestro compromiso de trabajar para garantizar que obtengamos toda la información que podamos para el pueblo estadounidense y el público en general. Se compromete el gobierno, aunque las respuestas del estudio analizado en el Congreso tampoco son demasiadas. Eso en muchos casos es todo lo que un informe puede incluir, y en muchos otros casos tenemos mucho menos que esto. Según funcionarios, algunas observaciones siguen sin explicación debido a que no hay muchos datos, sin embargo, en algunos casos que tienen datos, los análisis simplemente no han sido capaces de reunir una imagen completa de lo que pasó. Por su parte, el legislador Adam Schiff aseveró que el objetivo de la audiencia consistió en arrojar luz sobre uno de los grandes misterios del tiempo y romper, mediante la verdad y transparencia, el ciclo excesivo del secretismo y la especulación. Nosotros no queremos que los adversarios potenciales sepan exactamente lo que podemos ver o entender, por lo tanto, las divulgaciones públicas deben considerarse cuidadosamente caso a caso. Caracas, mucha atención porque en las últimas horas confirmó que efectivamente Washington autorizó a empresas petroleras norteamericanas y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela. La información la dio a conocer la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a los medios de comunicación. La vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que el gobierno norteamericano autorizó a empresas petroleras norteamericanas y europeas para que inicien operaciones en el país sudamericano en medio de un complejo de paquete de sanciones que habría impuesto Washington contra Caracas desde hace más o menos una década. Según un mensaje de la funcionaria en Twitter, dijo que el gobierno bolivariano de Venezuela verificó y confirmó las noticias publicadas en los medios de comunicación. La funcionaria dijo que su país aspira a que este levantamiento de las sanciones inicie en el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a la población, agregando que la comunidad internacional tiene conocimiento de que su país ha logrado la recuperación económica con esfuerzo propio a pesar de las sanciones y el bloqueo impuesto contra el país por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos aliados. La administración de Joe Biden, por su parte, dice que seguirá ejerciendo la campaña de presión máxima de su predecesor Trump contra Venezuela a través de las sanciones, según el informe. El presidente de Estados Unidos mantendrá un enfoque más belicoso de su predecesor Donald Trump contra Venezuela, aunque podría aliviar las sanciones bajo ciertas condiciones, indicó el martes funcionarios citados por el diario estadounidense Miami Herald en condición de anonimato. Según el informe, la administración Biden expresó la voluntad de reducir sanciones a Caracas, pero no va a abandonar la política general basada en sanciones. Según este informe, dice que Estados Unidos no está haciendo esto para revertir la campaña de máxima presión de Trump. La política en general no ha cambiado, resalta un funcionario norteamericano familiarizado, asegurando que las sanciones del gobierno de Nicolás Maduro se van a mantener. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela repudió los planes para atentar contra el presidente Nicolás Maduro que avanzaba en la administración anterior. En pleno de la Asamblea Nacional de Venezuela sesionaron para analizar revelaciones del exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, que en un libro reciente editado explicó detalles de los planes de Donald Trump y opositores encabezados por Guaidó y opositores encabezados por Juan Guaidó que tramaban contra las instituciones venezolanas. Unos diputados pusieron en contexto las revelaciones de Esper, establecieron una línea de tiempo que comprueba a la cara de los hechos posteriores a la reunión de Trump y Guaidó en 2020 en la Casa Blanca y también reclamaron conocer el avance de la causa judicial en contra de Guaidó que tiene la Fiscalía Venezolana. En su libro el exsecretario Esper asegura que eran los opositores venezolanos quienes más insistían en una intervención directa de Estados Unidos a Venezuela. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional aseguró que la justicia contra Guaidó llegará a su tiempo. La Asamblea Nacional decidió crear una comisión para investigar más a fondo los dichos de Esper y los planes de Guaidó y Trump mientras en paralelo se conocían en Venezuela los avances de una nueva etapa de diálogo contra la oposición que incluye ablandamiento de las medidas coercitivas unilaterales que hasta ahora las mantiene el gobierno de Joe Biden. Bueno y muchísima atención porque Estados Unidos está desesperado por coger a la India y decirle bueno estás conmigo o estás con Rusia y en las últimas horas a pesar de que saben cuál es la posición de India en torno a Rusia y su posición frente a lo que es la guerra ruso-ucraniana y su posición frente a los tratados bilaterales es decir la cooperación comercial que no estamos hablando de poquito billete estamos hablando de mucho billete ahora pues Estados Unidos según este artículo de Bloomberg dice que planea proporcionar un paquete de ayuda militar a India por 500 millones de dólares para que reduzca la dependencia de armas de Rusia pero esto no es gratis en caso de aprobarse el programa de asistencia militar la India se convertiría en uno de los mayores beneficiarios de la iniciativa después de Israel y Egipto. Estados Unidos elabora el paquete de asistencia militar para la India con el propósito de reducir la dependencia del país asiático con armas de fabricación rusa dice el informe de Bloomberg remitiéndose a familias que están bueno muy cerca de lo que es este asunto de acuerdo con las fuentes de este periódico dice que el gobierno de Estados Unidos considera proporcionar 500 millones de dólares a la India mediante un programa de financiamiento militar para el extranjero en el caso hipotético de que ocurriera la India se convierte en el mayor beneficiario después de Israel e Egipto aunque por el momento no se especifica cuando se va a anunciar la decisión de Washington de proveer asistencia a Nueva Delhi así como de que armas van a incluir en este paquete. Un alto funcionario norteamericano que dijo que no fuera identificado declaró que esta iniciativa por parte de Joe Biden buscaría convencer a la India de que puede convertirse en un socio en materia de seguridad a largo plazo pese a que este país como lo decimos se ha opuesto a criticar primero a Rusia por la operación militar en territorio ucraniano por parte del ejército ruso pero también pues hombre no lo va a criticar porque es un aliado importantísimo en Euroasia sobre todo en Asia que donde India es un país importantísimo una potencia en este continente además de los lazos de cooperación comercial y militar que supone mucho billete para ambas partes además de que es uno de los compradores al cual le han dado muy buenas opciones de descuento para lo que es el gas y el petróleo ruso como nuevo cliente para esta zona por parte de Vladimir Putin así que esto va a ser muy difícil de que Estados Unidos le toque el oído y de que la India eche para atrás de un reversazo como quien dice a lo que tiene planteado con Rusia porque está de todas formas manejando mucho dinero en esta parte dejamos hasta aquí la información a ustedes muy amables y muchísimas gracias por seguirnos los invitamos a que nos acompañen con su comentario en la cajita de respuestas a que active la suscripción en nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones muchas gracias si cree que tiene utilidad nos acompaña con la manito arriba con este contenido gracias Dios los bendiga muchas gracias por su tiempo nos escuchamos en el próximo video